¿Por qué es necesaria la oración? A pesar de que la mayoría de los cristianos cree que la oración es importante, muchos no entienden por qué es realmente necesaria. Muchos se preguntan, si Dios es soberano y capaz de llevar a cabo su voluntad, ¿por qué necesitamos orar para que Él haga lo que ya quiere y planea hacer de todos modos? Algunos razonan que la oración es fundamentalmente para nuestro beneficio, pero Dios aún así hará lo que Él quiere, ya sea que oremos o no. La idea popular afirma que es un privilegio orar, pero no es realmente necesario para que Dios lleve a cabo su voluntad en esta tierra. La verdad de la cuestión es que es necesario que los hijos de Dios oren. ¿Por qué otra cosa Jesús nos diría que oremos para que se haga la voluntad de Dios? En el libro de Mateos, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice que si los creyentes no oran, los deseos de Dios no se llevarán a cabo en la tierra. En Génesis se registra la creación de este mundo y la humanidad. Y en Génesis, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que las palabras hebreas traducidas como semejanza e imagen indican que Dios creó a los seres humanos semejantes a Él en muchos sentidos. Dios hizo algo más cuando creó al hombre. Se nos dice en el versículo anterior que Dios le dio dominio sobre todo este mundo. La palabra hebrea traducida señorear significa gobernar o reinar. Como representante de Dios, Adán debía ser el gobernante de este mundo. Si usted gusta, puede leer en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2 y versículos 15, que la responsabilidad de Adán de guardar la tierra implicaba que tenía que protegerla de cualquier cosa que la dañara. Adán debía ser el representante autorizado de Dios en la tierra y debía ser el vigilante o guardián terrenal. El salmista David más adelante describe la posición que Dios le dio al hombre en la creación. En el libro de Salmos, en el capítulo 8, versículo 5, al revisar las palabras hebreas originales traducidas como gloria y honor, encontramos que al hombre se le dio una autoridad similar a la autoridad de reinar de un rey. Por lo tanto, vemos que en la creación, la tierra fue puesta bajo la autoridad de Adán. Lo que ocurriera en la tierra dependía de Adán. La oración es necesaria porque desde el comienzo, Dios quiso obrar mediante los seres humanos, no independientemente de ellos, para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Dios obra a través de las oraciones de su pueblo. Cuando Dios desea hacer algo en la tierra, es necesario que la humanidad ore para que Dios la cumpla. Se encuentran muchos ejemplos de esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos pedirle a Dios, hágase tu voluntad en la tierra. Debemos pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando Jesús vio la gran necesidad de las multitudes, les pidió a sus discípulos que le hicieran el siguiente pedido al Padre, el cual encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículos 36 al 38. Dios quiere enviar obreros a los campos de cosecha de esta tierra. Pablo les pidió a los creyentes que oraran por el progreso del Evangelio. Mismo que encontramos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 1. Todas las cosas enumeradas arriba son la voluntad de Dios, pero es necesario que el hombre ore por ellas, porque la oración libera el poder de Dios para llevar a cabo su voluntad en esta tierra. Recuerda, el plan de Dios es obrar mediante la humanidad, no independientemente de nosotros. Tus oraciones son esenciales para que se haga la voluntad de Dios en tu vida y en la vida de aquellos por los que oras. Música 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 Música